La filial de Boca María Sartegui está en plena formación, somos una gestión nueva porque se genera con el nuevo presidente que también asumió en diciembre en el club y bueno, tuvimos que postergar toda la función específica de la filial por esta situación y comenzamos con una función social y una de las actividades que hicimos fue esta así que es agradecerle a los socios que colaboraron, compraron, a los hinchas y bueno, estamos a disposición también y ahora alargamos otra campaña con otro modelo que es para la cooperadora de salud municipal así que vamos por más, siempre con los socios Gracias a todos